Yo conocí una jeva que tenía un cuerpo y por su gran belleza le compré un pantalón El primer día que salí, yo se puso su pantalón y vuelto loco, estaba yo La segunda vez que yo no estaba tan contento porque el mismo pantalón Ella se lo puso de nuevo, a todos mis amigos yo se la presenté Estaba presumiendo, mira esa es mi mujer A la tablita yo le invité a bailar, creía que la bola yo me iba a vacilar Pero sepan que la noche a mi se me arruinó, porque ahí volvió la tipa con el mismo pantalón Ahí viene ella, con el mismo pantalón Ahí viene ella, con el mismo pantalón Esa tipa está total, con el mismo pantalón Esa tipa está juquía, con el mismo pantalón Ahí viene ella, con el mismo pantalón Ahí viene ella, con el mismo pantalón Esa tipa está total, con el mismo pantalón Esa viva está juguia No me importa que murmure Música Calle me paponga y chica Pando una prima mía Pero allá la conocían Siempre por la misma pinta Y mi prima que atrevía Alante de ella preguntó Nena el clés Esa no hay hiel Y la del mismo pantalón Menusa fue vergüenza Y bajé la cabeza Pero lo cogí a diez Porque iba pa' la discoteca La tipa se dio un baño Y la brusa se cambió Pero ahí me dio el manazo Con el mismo pantalón Ahí viene ella Con el mismo pantalón Ahí viene ella Con el mismo pantalón Esa tipa está tota Con el mismo pantalón Esa tipa está juguia Con el mismo pantalón Ahí viene ella Con el mismo pantalón Ahí viene ella Con el mismo pantalón Esa tipa está chota Con el mismo pantalón Esa tipa está juguia Con el mismo pantalón Dale un chance menola Tu pobre pantalón Tu no ves que está agatao Con una pasta de jabón Ya se le fue en los bolsillos Y tiene un hoyo en el ruedo Pero tú no coges Esa te lo adjudica de nuevo Te conoce que igual es Con el mismo pantalón Ahí viene ella Con el mismo pantalón Ahí viene ella Con el mismo pantalón Esa tipa está tota Con el mismo pantalón Esa tipa está juguia Con el mismo pantalón Al mismo pantalón Gracias por ver el video.